Hace calor, mi piel morenita de tanto sol Día en la playa lleno de arena, mi ojo torna sol Y si, hace rato no me sentí así, también tan chill Día gris ya no existen aquí, la luz a mil La tormenta hace rato ya pasó, déjame pongo un poco loquietor Porque ahora es puro brillo, brillo, brillo Desde que te fuiste es puro brillo, ahora estoy bien preciso Solo brillo, nada me tropieza, esto solo empieza Porque brillo, 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 más feliz sin ti es mucho brillo Me siento bien linda y solo brillo, de adentro para afuera Brillo mi manera Cuando me miro en el espejo, retiro besito con mi propio reflejo Ay que bonito empezar de cedero, pero esta vez con el pie derecho Y si me tiramos la vibra, bye bye, que pa' los héroes ya no tengo ni time Estoy en Barcelona pasándola, guay Vivir así se siente bien, guay Y si me tiramos la vibra, bye bye, que pa' los héroes ya no tengo ni time Estoy en Barcelona pasándola, guay Esto, ya feliz No, 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 no Hoy vuelvo a extrañar Tus besos de sal No pude evitar Ahogarme en tu mar Te quise atrapar Estrella fogaz Como algo para olvidar Johnny Johnny Déjame verte Está lloviendo Está lloviendo Y como yo soy económico Como el melodio Pues entonces tengo mi sombrilla ready Extra Homemade Homemade sombrilla Porque mi mamá me decía que No me puedo mojar No me puedo mojar Pues ahí estamos Muy bien No te mojes ¿Qué te decía tu mamá? Mi mamá me decía también Que me podía meter en la piscina Y no me podía mojar Eso es lo más cabrón también ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hoy vuelvo a extrañar Tus besos de sal No pude evitar Ahogarme en tu mar Te quise atrapar Estrella fogaz Como hago para olvidar Eres la carta que no va a llegar Eres el tiempo que no va a pasar Bueno pues Corío ya nos llamaron Para los carriles No me recuerdo qué número Porque tú sabes Cuando me meto a par de cervecitas Se me olvida Pero nos fuimos Segundo pase de cualificación Y pues nada Estamos aquí en Winter Nationals En Cosas de Macho 24-7 Parle años En Winter Nationals Y Seguimos aquí ¡Eres el tiempo para siempre! ¡Eres el tiempo! ¡Muja! ¡Có para arriba! ¡Muja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!